A través de nuestra fanpage en Facebook, en Rock, en Hexa o Begón, así nos encuentran en Facebook y ahí vamos a estar rolando unos videos de las plásticas que tenemos por acá y recuerden, nos trajeron material, eh, habemos camisetas y discos para que se vayan reportando a 6441-500724 el Whatsapp y también a cabina 414-1430, pues para que se vayan reportando y agarren una de estas playeras o discos cortesía de Pickens que vaya que me encantó el disco de Bay González, eh bueno, ahorita que estábamos platicando sobre las canciones me contabas que Héctor es el autor, ¿no? de estas canciones y también obviamente toda la banda interviene en lo que son los arreglos musicales y esta cuestión, pues, de decidir cómo van los acordes, etcétera pero por ejemplo, ahorita me estabas mencionando que el guitarrista es bastante habilidoso en esa cuestión de los acordes así que yo quiero que me platiques tu experiencia porque eres autodidacta, ¿o no? a ver, platícanos ¿cómo le haces para aprender? ¿cómo le haces para aprender? a ver, platícanos porque yo creo que en el auditorio hay mucha gente, sobre todo morritos que les gustaría tocar mi instrumento pero dicen, es que yo no tengo de ninguna para una escuela yo no sé cómo hacerle platícanos no, pues, yo comencé solo, pues, así los primeros acuerdos me los enseñó mi hermano, pues y, pues, poco a poco viendo videos, tutoriales, buscando libros tutoriales de Van Halen, ¿no? ah, es uno bueno es como ahí, pues, los chavitos, pues, que van empezando pueden agarrar ondas ahí, pueden ser ¿y desde qué edad aprendiste a tocar o desde qué edad comenzaste? pues yo comencé desde los nueve años desde los nueve y yo, morrito, ya se vislumbraba ahí tu éxito en lo que es de la música, entonces ya ves, o sea, a algunos les interesa el fútbol y a otros les interesa la música pero el chiste es que se dediquen a una actividad, no anden de cosas malas ahí, ¿verdad? las drogas son malas, niños, no consuman drogas y bueno, también fíjense que estábamos platicando de las experiencias que han tenido a mí me gustaría que me contaran una anécdota que hayan tenido porque obviamente, pues, ya salieron del rancho anduvieron de gira por allá, por ejemplo, en el Hermosillo y nos tenían una experiencia, por ejemplo, platíquenos alguna anécdota así divertida que tengan en una de esas salidas que tuvieron pues no muy divertida ahorita sí nos reímos ahorita sí nos reímos si nos salimos a tocar al moncillo pues nos tromó una llanta hicimos algo recio, pero pero pues lo bueno que nuestro compañero Ñoño pues sí controló en el carro y todo y pues ya, sí nos salimos de la carretera y todo y sí nos auxiliaron nos auxiliaron, pero pues sí teníamos algo de pendiente pues porque teníamos el evento temprano sí pero si alcanzamos a llegar iban el puro día al evento y les va sucediendo esto pero lo bueno que como dices tú, el buen Ñoño ahí pudo controlar el volante bien habilidoso él y así pudimos tener Dickens para rato entonces así que saludos al buen Ñoño que es bien habilidoso en el volante así que si quieren un chopper acá y bueno fíjate que me gustaría platicar también sobre lo que venga para Dickens próximamente tienen algunas metas por ahí porque me gustaría que nos platicaran qué es lo que viene nuevo qué es lo que tienen en mente ya queremos batería nuevo la verdad y quiero un video nuevo yo ya lo estoy exigiendo ay cagada la tigre más si lo que se viene ahora es un split con una banda de Singapur que se llama Mitzi Ramón, así tal cual y es la segunda vez porque en el 2000, junio del 2010 ya habíamos sacado un split con ellos un material split y ahora este pues escucharon el baile González y nos mandaron un mensaje y pues dije yo pues adelante porque dijimos no porque pues es una promoción allá en un país otra meta también es que estamos trabajando con el buen Omar Sainz de Nunca Jamás un saludo Omar si los escuchas eso es todo saludos Omar a ver también nos traen a Nunca Jamás por acá claro que sí y se está trabajando en un EP de cuatro canciones que pues lo voy a decir, se vayan muy rezagadas ya nos dio la acción ya nos dio aquí porque son temas que ya estábamos trabajando pero que no habían quedado en los árboles que ya hemos editado entonces son cuatro temas que pensamos que son buenos como para sacarlos y esa es una de las metas de corto plazo otra es también cubrir otras ciudades donde nos están invitando a ir a tocar a Tijuana, a Durango, al DF entonces pues estamos viendo eso y metas a largo plazo pues tenemos una muy importante que finalizando el año nos van a editar en Oakland un disco y este con el buen Dave Dalton y Rob Trisher y pues es muy probable que nos inviten a tocar para allá y entonces pues estamos muy emocionados ya te has imaginado excelente nosotros también estamos muy contentos acá todo el staff de EXA los mejores de los éxitos y la verdad yo los voy a comprometer aquí ¿eh? porque cuando ya nos tengan el material nuevo así como los videos nos van a tener que rodar todas las canciones para estarlos programando a través de Rock en EXA ¿eh? los estoy comprometiendo ya claro que sí, con todo gusto ese material lo estamos trabajando con el Francisco Oros el buen Shocking un saludo a mi Shocking también y este y bueno otra meta también que nos tienen muy emocionados es que ya nos hicieron una invitación formal para tocar en un festival en Canadá con el buen Eddie Vedar un saludo nos van a poner bien en alto allá en Canadá ¿eh? no solamente a Esperanza también a Obregón a todo el país así literal excelente así es, así es que tenemos que ir sacando la visa oye, esto es otro asunto ¿no? pero creo que en Canadá no exigen así mucha visa ¿verdad? pero bueno, tiene que pasar por Estados Unidos en fin, esas cuestiones burocráticas pues bueno, no pregunten acá jajaja bueno, entonces tenemos sí que es para rato ya lo escucharon así que ahorita nos vamos entonces con la siguiente rola también del disco de Baye González esta canción que de verdad yo creo que es demasiado romántica yo creo que si tú tienes pareja chico y no la has dedicado a tu novia es que no la quieres, la neta jajaja porque la verdad nos vamos con la rola de Diana de Dickens pero no se desconecten porque seguimos en Rap en Exa jajaja jajaja